Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Buenos días Nicaragua, le doy esa pausa comercial y tenemos el placer de tener por aquí en el SEDA nuestro estimado Alejandro Díaz, fisioterapeuta en el cual vamos a platicar sobre lo que es onda de choque en dolores musculares. Si usted sufre dolores musculares ponga mucha atención porque esta es una terapia a la cual le va a ayudar para que usted se sienta mucho mejor. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es esta terapia? Y lo que va a emplear vamos a conocerlo con nuestro invitado, el doctor Alejandro Díaz. Mi estimado Alejandro, buenos días y bienvenido. Buenos días Giovanni, siempre agradeciendo una vez más a todo el equipo de Canal 12 por esta amable invitación, dándole gracias al señor por un día más de vida que nos regala. Y acá vengo bien acompañado con la licenciada Miriam Vázquez, fisioterapeuta, miembro del equipo de Clínica Sanarte. Hoy juntos vamos a mostrarte lo que es la onda de choque, estábamos hablando, para dolores musculares. Pero también sirve para una gran cantidad de otros problemas que podemos tener en el día a día, ¿verdad? Sobre el cuerpo, incluso sobre algunos huesos que tienen alguna deformidad, ya vamos a estar hablando de eso. Y pueden ayudarle a usted a mejorar su calidad de vida. Oye, mire, Alejandro, qué interesante. Te has traído parte de la clínica, lo que es el set de Buenos Días Nicaragua, y te acompaña por parte de tu equipo. Agradecemos a la doctora Miriam por también estar presente. ¿Esto a quién se le puede aplicar? Porque cuando hablamos de dolores musculares, ahorita muchas personas pueden estar pensando si esto es para solo la gente geriátrica, si esto es para atletas, si esto es para cualquier persona que tiene un dolor y puede recibir esto. O esto ya es cuando existe un dolor muy fuerte, ya una lesión muscular, la cual no es solo con echarte una pomada o un muerto, sino que esto ya es obviamente con una máquina que te va a calmar a que ese dolor baje de intensidad. Por favor. Correcto. Bueno, la onda de choque es para tratamiento de los tendones, los músculos. Los músculos están compuestos de dos partes, ¿verdad? En este caso, una parte contractil, que el centro, le llamamos también vientre muscular, es la parte donde nosotros encontramos el acortamiento en el músculo. Es decir, si yo tengo este músculo del brazo, el bíceps, cuando él se acorta, yo puedo doblar el codo. Pero eso no sería posible si no tuviera los extremos del músculo, que son los tendones superiores y los tendones inferiores. Esas cuerdas que nosotros sentimos en el cuerpo, siento que esta cuerda me duele, decimos muchas veces. Esas cuerdas, ¿verdad? Esas bandas tensas se llaman tendones. Entonces, cuando tenemos desgarro en tendones, cuando tenemos lesiones en estas estructuras, nosotros vamos a necesitar la onda de choque, sobre todo si tenemos más de cuatro meses, más de dos meses, sin ninguna mejoría. El cuerpo sana solo si nosotros lo cuidamos. Ok. Pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, requerimos ya, después de este tiempo, ya, obviamente, es necesario llevar a cabo una terapia con este tipo de instrumento, el cual va a hacer que te sintas mucho mejor. Si querés, empezamos, por favor, para esta demostración, que hoy, que ya decía, parte de tu equipo también te acompaña. Próximamente, también, ella, el doctor Miriam, nos va a estar hablando de diferentes tipos de terapia, pero esta vez viene de modelo del doctor, también, Alejandro. Mi estimado Alejandro, permítame, yo le tengo aquí el micrófono, vamos a ponerlo por acá, para que nos haga una explicación acerca de lo que es este procedimiento. Y nuestros amigos televidentes puedan conocer un poquito más de todos los equipos, para que vean, nuestros amigos de Clínica San Arte tienen todos los equipos adecuados para que usted pueda perfectamente sentirse mucho mejor. Explícanos. Claro que sí. Bueno, la terapia de onda de choque lo que hace es un pequeño impacto en la zona, una microinflamación de los tejidos y reactiva la regeneración celular, pues, de estos tejidos. En este caso, tendones, músculos, articulaciones, ligamentos. En este caso, vamos a estar abordando la facitis plantar, que es algo bien común. Cuando la persona se levanta en la mañana, sus primeros pasos son dolorosos, siente que tiene como un clavo metido en el talón o en el centro de la planta del pie. Esto es muy beneficioso y muy efectivo para este tipo de casos. Ok, veamos entonces, y obviamente el conocer cómo es esta terapia. Aquí tenemos el gel, el cual se aplica en lo que es este instrumento, y van a realizar lo que es esta terapia. Oíme, ella va a sentir, ¿qué es lo que siente el paciente? Ok, el paciente puede sentir un pequeño golpeteo en la zona, puede sentir un poquito de calambre. ¿Pueden sentir un poquito? Sí, más o menos como un choquecito eléctrico, un golpecito y un dolor leve, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar. Veamos entonces, aquí vamos a ver cómo lo aplican. Ahí se me hace un acercamiento esférico, ahí correcto, para que puedan ver. Y me imagino que esto también en su momento se convierte en algo relajante. Si usted sufre de coquilla en los pies, pues va a ser muy interesante. Espero que no sufra de coquilla en los pies, Miriam, ¿verdad? Pero es muy interesante el cómo se aplica esto. Y aquí vemos la intensidad, el doctor va graduando, la intensidad con la cual va aplicando esto. Vamos a acercarnos para, obviamente, el conocer cómo se aplica de manera más adecuada. Oíme, ¿y cuánto hidratas es esta terapia? Ahí que lo estás aplicando. Claro que sí, puede dilatar entre 15 y 20 minutos. ¿En cada pie? En toda la aplicación completa, porque realmente en cada zona puede dilatar 5 minutos, 7 minutos, en dependencia de la cantidad de impulsos. La frecuencia que nosotros utilicemos también, ¿verdad? Es muy importante. Y vamos a ir haciendo pausas también, porque como a veces es un poquito molesto, le podemos dar descanso al paciente, pero por lo general pues no es necesario eso, ¿verdad? Oíme, muchas personas, vos hablabas acerca de la sensibilidad. Y esto es algo que sufren bastante las personas diabéticas. Que pierden la sensibilidad en el pie. Y por ende, no conocen si tienen una lesión, no conocen si se han lastimado. Y mucho menos, obviamente, si esto les afecta a levantarse, sentir calambre, sentir que te duele. ¿Esto también se les puede aplicar a ellos? Bueno, junto con este tipo de tratamientos, que hay que considerarlo si el paciente lo puede recibir, porque también el paciente diabético, como tiene una alteración en la sensibilidad, lo que nosotros podemos percibir ahí es que el paciente, si está muy intensa la corriente, el calor, la onda de choque, el paciente no nos va a poder decir. Entonces hay que tener muchas reservas para aplicar ciertos tratamientos, incluido la onda de choque, ¿verdad? Pero es muy beneficiosa porque es un tratamiento bastante conservador, ¿verdad? Que no va a dañar el tejido. Y una persona que sufre bastante este tipo de situaciones, ¿con esta terapia ya empieza a haber cambios de manera inmediata? ¿O tiene que asistir a por lo menos dos o tres sesiones más? Ok, desde la primera sesión, el paciente puede sentir una relajación en la planta del pie. Lógicamente durante la aplicación, como es un pequeño impacto, ya lo expliqué, puede sentir esa molestia durante el inicio del tratamiento, ya después eso baja. Posterior a eso siente relajación y puede ser que 24, 48 horas después sienta como un poquito de cansancio, como si hubiera hecho ejercicio. ¿En terminar lo que es la terapia puede volverse a poner su calzado? ¿Tiene que mejor llevar una sandalia para regresar en sandalia? ¿O se puede ponerse en la calcetín todo normal nuevamente? No hay ningún problema con el calzado. Puede utilizar el calzado que ande, que se sienta cómodo. Sí es importante que tome en cuenta que el calzado mismo puede provocar un problema. Puede estar provocando incluso la misma facitis plantar. O también, hablando de los huesos, el espolón calcáneo, que es un crecimiento del huesito del talón. Entonces, no hay que dejar de considerar esos otros factores. Es decir, que aquí también te ayuda a descartar, a saber perfectamente cuál es el verdadero lugar que está siendo afectado, que está creando este dolor en el paciente. Correcto. La zona del dolor en la facitis plantar puede ser en el centro de la planta, un poco más en el talón y también en la cara interna del talón y de la planta del pie. Personas que sufren lo que es, creo que el nombre común coloquial es el famoso ojo de pescado, que queda debajo o casi siempre entre el bajo del dedo gordo y el dedo que le sigue. Y que es por mucha presión y se convierte en una callosidad. ¿Esto también se puede aplicar? Bueno, esto se puede aplicar si junto a ese mal que me estás diciendo, tenemos un tratamiento podológico. Porque si hay un callo excesivo, nosotros allá en Clínicas San Arte tenemos el servicio de podología clínica. Entonces, se tiene exactamente. Pues por eso hemos pensado en la mayor cantidad de servicios que vayan de la mano, que sean útiles, que sean efectivos para la población. Entonces, en esos casos, si es un ojo de pescado, se tiene que hacer una extracción. Esperar que cure, ¿verdad? Y si eso provocó algún desequilibrio muscular, incluso una facitis plantar por un mal apoyo del pie, entonces sí tenemos que aplicar lo que es la onda de choque. Ok, esto es la demostración del pie, pero me dijiste que esto no es solo para el pie, es eso. Exacto. Esto te ayuda también para, vamos a ver, ahora, ¿qué otra parte del cuerpo te ayuda a esto? Correcto, vamos a aplicar ahora para efectos prácticos en la zona del codo, ¿verdad? Ok, creo que decías al inicio, de este movimiento que te puede también crear o condicionar lo que es tu brazo y también obviamente que puedes andar un dolor constante y esto le puede pasar a cualquier persona. Hay unas que, de manera más habitual, pueden sufrir de esto por su actividad laboral o lo que ellos realizan de manera cotidiana. No se durmió la doctora, ya miramos aquí, ven un proceso de sueño, pero qué bueno que paraste. Y estáis, vemos, entonces ahora vamos a ver cómo se aplica esto en el codo, ¿verdad? Exactamente. Ok. Así es. Bueno, aquí se gradúa la intensidad, ¿cómo es esto? ¿Es un pequeño martilleo? Sí, esto es un pequeño martilleo, básicamente una pistola, ¿verdad? Ok. Aquí nosotros tenemos un proyectil internamente en la pistola de onda de choque y ese proyectil es impulsado por aire comprimido. Entonces, ese aire comprimido lleva el proyectil hacia el cabezal, el cabezal recibe el impacto y ese impacto, o micro impacto, ¿verdad? Es bastante suave, es transmitido a través del cabezal a la piel del paciente. Ok. Y vemos que esto lo gradúa, me imagino que es diferente ahora la gradación en el codo. Exacto. Ahí estamos viendo que ahorita vas nuevamente a aplicar lo que es el gel para aplicar. Y lo del codo, igual la terapia es progresiva en base a cómo el paciente se va sintiendo. Sí, de hecho, esto se mide el nivel de intensidad o la intensidad del tratamiento en bares, que son una medida de presión o de intensidad de la onda de choque. Entonces, nosotros comenzamos con 0.5, vamos graduando 1, 1.5, podemos llegar hasta 5 o hasta 8 bares. En dependencia de la zona, ¿verdad? Porque también hay que considerar que algunas zonas, si son tendones pequeños, no es necesario poner tanta intensidad de la onda de choque. Bien, bueno. En este caso, vamos a ver si... ¿Sería el...? Creo que ahí... Ahí sería. Ahí se ve mejor. Ahí sería. Entonces, vamos a aplicar acá. Ok. Esto se mueve algo rápido, ¿verdad? Para que el paciente pueda tolerar la sensibilidad, ¿verdad? De la onda de choque. Ok. Y la frecuencia también. Si yo pongo más frecuencia, hay menor molestia. Lo que sí les quiero decir a los pacientes, los tendones, los músculos, son necesarios para nuestro movimiento. Si nosotros los descuidamos, no los tratamos a tiempo, esto se va agudizando, se va agudizando o cronificando. Es decir, agudizando es que el dolor es bastante molesto. Correcto. Pero los dolores crónicos, por lo general, son más bajos, ¿verdad? En intensidad, pero están ahí todo el tiempo. No te dejan dormir, no te dejan trabajar. Entonces, por eso es importante que tratamientos como este, ¿verdad? En el área de la fisioterapia, sean utilizados de primera instancia. Porque no esperemos, ¿verdad? A que algo se vuelva crónico, que vivemos seis meses con este problema. A medida que pase el tiempo, es más difícil ver el tratamiento. Entonces, es necesario que visiten pronto, ¿verdad? Una clínica de fisioterapia. No, y la clínica Sanarte específicamente va a tener todo el equipo tecnológico, el personal bien capacitado y a la vez van a poder recibir todas estas terapias. A todos aquellos deportistas, porque esto de igual manera le va a permitir el poder tener, el poder regresar a poder llevar a cabo la práctica del deporte que realizan en cualquier área y no solo en la parte del deporte. Ya nos decía Alejandro, esto de igual manera es para cualquier paciente que sufre un dolor, una actividad laboral que es en la cual crea este dolor constante en cualquiera de las dos áreas que hoy nos ha dado el ejemplo. Y usted se puede aplicar. Oye, ya en este minutito que nos queda, esto también, ¿cuánto tiempo dilata la terapia en el brazo? Hablamos de 15 minutos. Correcto. De manera general en los pies, pero en el brazo igual es rápido. Correcto. Bueno, si el paciente nos visita por primera vez, tenemos que hacer una evaluación. Ah, correcto. Puede ser media hora, 40 minutos y después el tratamiento. O sea, podemos durar de 30 minutos a una hora en el tratamiento. Excelente. Mi estimado Alejandro, ¿dónde está ubicado la clínica Sanarte? Para que puedan disfrutar, no solo de este tipo de terapia, sino de todos los servicios que ofrecen ahí. Ya escucharon, no solo la parte de fisioterapia, sino también la parte de podología y mucho más. ¿Qué puede usted encontrar en clínica Sanarte? Ahí está mi estimado Alejandro, también se encuentra la doctora Miriam y todo un equipo de profesionales que le vas a estar esperando. ¿Dónde está ubicado? Claro que sí. Nosotros estamos en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. Pueden encontrar todos nuestros servicios en nuestra página web, clínica sanarte.com. Ahí tenemos lo que es fisioterapia, podología, masaje terapéutico y ortopedia. Para que usted pueda sentirse bien, ¿verdad? Y mejorar su calidad de vida. Recuperarse de cualquier lesión similar a estas. O bien otras que hemos hablado, porque hablamos de muchas cosas. En el cuerpo, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de tendones, músculos, huesos, articulaciones de todo tipo. Y dolores diversos. Entonces nos pueden llamar al 8787-1132 y al 2264-2222. ¿En las redes aparecen? En las redes como clínica sanarte en Facebook y clínica sanarte.ni en Instagram. Excelente. Gracias Alejandro. Mi estimada, miren, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados que nos acompañan este miércoles. Buenos días, Nicaragua. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.